Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer capítulo de La Hora en Viña. Arrancamos con todo, porque tenemos, por supuesto, mucha información. Vamos a hablar de las actividades de las y los embajadores hoy día, justamente, en la playa jugando fútbol y de la segunda noche, bien digo, del Festival de Viña del Mar. Tremendos invitados. A mi derecha, el es conductor de las noticias de Chilevisión. Un tremendo referente ahí en tu casa. Yo sé que lo quieres mucho. Bienvenido, Humberto Zichel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿y ustedes? Muy bien. Gracias por invitarme. Humberto, que ayer estuviste ahí en la Quinta de Gara. Sí, yo todos los días. Sí, ayer estuve, me quedé hasta tarde. Están saliendo muy tarde los artistas del final, ¿no? Una cuarenta y cinco de la mañana salió Miranda. Y eso que está partiendo antes del Festival, el 9-20, es la agenda. Al lado de Humberto, tú ya la conoces, por supuesto, Ana Binet. Bienvenida, Anita. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Vió el Festival de la Noche? Sí, parte. Pero logré ver algunas cosas, como Andrea Bocelli. Vamos a comentar de todo. La tremenda noche, Andrea Bocelli. Y Javiera Contador, qué es lo que pasó. Y del espectáculo de Miranda. A mi izquierda, él es un hombre que ha pisado el escenario de la Quinta de Gara. Hoy día está haciendo un tremendo éxito con Es la Hora de tu Podcast. Bienvenido, Willy Sador. ¿Cómo estás, Willy? Gracias. André, Willy. Bien, muchas gracias por la invitación. Contento y feliz de estar acá. Estamos también haciendo el podcast aquí desde Viña. Y bueno, y ahí comentando el festival y los nervios, viendo grandes espectáculos. Así que contento y feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, porque sabemos que tienes también una agenda súper apretada. Y al lado, por supuesto, panelista estable, Armando Cova de Joyerías Aurus. Aplauso para Armandito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien. Oye, vamos a entrar de lleno, chiquillos, en tema. Y quiero partir un poco por lo que es el tema de hoy día. Javiera Contador, los nervios justamente de este escenario. Muchos dicen que el monstruo se la comió, a mi parecer. Más bien fueron los nervios quien termina comiéndose a Javi Contador, que es una tremenda, tremenda, talentosa. Willy, tú estuviste sobre el escenario también en un día muy complejo. Lo conversábamos antes. Lo he contado, lo he contado, que yo fui justo, los prisioneros se habían separado y se juntaron para actuar en el Festival de Viñas y yo venía antes. Yo era jurado ahí, bueno, lo pasé muy bien. Igual lo pasé frío, me cagué frío ahí en la primera. Pero estuve, antes de los prisioneros, muy nervioso cuando supe eso. Bueno, ahí yo trabajaba con unas personas que no eran, parece que no le pegaban mucho, pero me dejaron del Día Nacional y justo ante los prisioneros. Y como jurado tenía que hacer una pequeña performance en el escenario. Ese tremendo escenario. Y canté tres canciones. Me fue bien, zafé, tranquilo. No hubo pifiaera ni nada. Pero mal que no después. No, porque yo no hice un show de humor. Un espectáculo, claro. Lo hicieron con media. Yo canté tres canciones nomás. Y bueno, iba subiendo a la escalera y me tiraron recién la medalla. Y yo, toma, bueno, se me olvidó pasarme el recuerdo de estar en el escenario de Villa del Mar. Bueno, de hecho... Y de esa época estaba Antonio Ganovic y Miriam Hernández. Y Roberto Dueñas, me acuerdo, que era tu manager en esa época. Ahí tenés, pues bueno. Después le salió reclamando. Para que se hagan una idea, digamos, de quién era el manager en esa época. ¿En el día que te posicionó? No, capo, un capo. Oye, Willy, pero más allá de hacer humor o música, ¿cómo se enfrenta esto de entrar a una noche con esa presión? Porque me imagino que también le pasó un poco ayer a Javiera Contador de subirte al escenario con la presión de que el público estaba pidiendo todavía a Andrea Bochili. Gritaban, le robaron la gaviota, justamente por no entregarle una gaviota de platino. Y tú tenías la presión de que venían los prisioneros después. ¿Cómo se enfrenta eso? Mira, yo más que nada estaba muy nervioso en realidad. Pero como sabía que yo no iba a ser más que nada, trataba de bien concentrado, cantar mis tres canciones e irme del escenario. No fue más que eso, hombre. Estaba en YouTube esa performance y se me ve más o menos pasándolo bien, pero igual muy nervioso. Entonces uno se pone en el lugar, por ejemplo, de Javiera, que es como una tormenta perfecta. Si tú te das cuenta, viene un festival de Coy Hueco donde fue pifiada, lloró, porque duró 13 minutos. Ya venía con un nervio. No, venía ya con esa... Afectada, ¿cómo? Afectada. Afectada y venía insegura. Entonces imagínate después de Andrea Bochili que hace un tramo, 100 músicos, coro, tremendo espectáculo. Cante el hijo, la baja. Y eso que faltó la nieta, que también canta. Sí, que también canta. Entonces imagínate ese escenario, la gente que fue a ver a Andrea Bochili. Era un público igual, era un público para ella igual, porque era un público adulto mayor. Eso pensaba, sí. No eran tan jóvenes. Pero el escenario pésimo, ella se notaba muy nerviosa, hablaba, 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 no paraba, no daba pausa. Saltaba de una cosa a otra. Saltaba de una otra cosa. Lo único que quería era salirse del escenario, hacer la pega luego. Estaba muy entregada al fracaso. Estaba muy, muy desconcentrada. Estaba muy nerviosa. Y terrible, lo encuentro terrible. Ojalá, esto, bueno, la gente olvida pronto, así que yo creo que con el tiempo ella se va a recuperar, porque es una gran comediante. Que sea un mal momento, Humberto, en una carrera de ya 29 años, en el caso de Javiera. Yo ayer comentaba, no podemos saber si la rutina fue buena o mala, porque nunca vimos la rutina de Javiera. Era un salpicón de chistes, nunca pudo hilar. Yo creo que como se vio complicada desde el principio, trató en el escenario de reducir, de compactar esta rutina más larga a lo más que pudo. Pero claro, es muy difícil editar cuando está ahí frente al público, que no está todo el público tan receptivo. Yo creo que también, sacándolo de la rutina, porque me quedo con lo que tú dijiste. Yo no sé si la rutina era buena o mala, porque no tuvimos la posibilidad de escucharla, tampoco en el ritmo que debió ser presentada. Sí, creo que hay que revisar varias cosas en la organización. Hoy día Lucho Slimming lo dijo, dijo, hay que blindar más a los comediantes o vamos a terminar teniendo puras rutinas de 15 minutos. ¿Te parece cambiar? Hoy día lo planteaba, creo que era Julio César, en el matinal de Chilevisión, que planteaba, oye, tal vez podríamos poner el artista, el primer artista, después competencia. La competencia, obvio. Mandar por último dos pausas, dos tandas comerciales, porque pareciera ser que, claro, que dejan a Javiera sola sobre el escenario. Ojo, ayer hubo dos tandas, si lo que pasa es que es una tanda, dos tandas falsas, porque entre medio ponen ese contacto que hay como de backstage y que debe haber durado más de cerca de 15 minutos. Sí, también lo trataron de alargar. Pero si tú vuelves con el humorista, es carne cañón. Yo creo que ahí debieron haberse identificado. También hay que tener el talento, el talento también, de pararse el escenario y manejar la situación. Tú puedes manejarla, tienes que entrar con algo potente. Ella entró muy débil. Entonces, entrar con algo potente y cambiarle el switch al público. Eso también se logra hacer, pero ya es un profesionalismo ya a nivel grande de poder instalarse y cambiarle el que ya con un par de tallas, un chiste o unas caras, no sé, ver la posibilidad de que la gente se olvide que el artista ya se fue lo anterior. Como que cuando Elvis se fue del edificio, ya no hay nada más que hacer. Entonces, ahora te escuchamos. Porque, de hecho, Ana, Javiera entra agradeciendo y hablando de todas las personas afectadas por la catástrofe de los incendios en la Quinta Región. Algo que uno dice, claro, la puede conectar emocionalmente con el público. El público aplaude, espera un rato, escucha, pero después los abucheoran por sectores, por distintos sectores en la Quinta Región. Yo creo que se sentía ese miedo y ella sentía el miedo y eso también se transmite. Entonces, las personas perciben eso. Yo creo que por ahí va el tema directamente con ella, pero escucha. Oye, hay un momento, hay un momento, nadie lo pasó bien viendo a la... Hay un momento tan nervioso cuando habla de su familia, me está viendo mis hijos, dándole como explicación a sus hijos que esto es un mal pasado nomás, que estén tranquilos. No, no, es terrible. Pasa, Armando, no sé, yo estaba viendo el show de la Javi y decía, lo estoy pasando pésimo. Estaba mucho nervio, uno no conectaba, era como en algún momento se va a poner a llorar. Estaba sufriendo, uno sentía el sufrimiento de ella. Sí, yo cuando la estaba viendo, ella hubo un momento que comenzó como a bailar en el suelo y se daba vueltas en el piso. Y yo decía, Dios mío, me voy, me voy. Y yo decía, yo creo que es mejor que se vaya, porque no sé si estaba bien eso que estaba haciendo ahí en el suelo. No sé si ella fue a eso, ¿me entiendes? Ahora, sí pasaba, Humberto, que Javier de repente decía, ya, me voy ahora, y el público decía, no, no te vayas. Es que en la quinta de Jara se escuchaba una súper mezcla entre algunas pifias en varios momentos. Pero también muchas personas que dijeron, bueno, vamos a escucharla hasta el final y que olvidan aplaudir para que ella terminara la rutina. Yo creo que aquí también el problema fue de ritmo. Porque como venían de esta pifadera por Andrea Bocelli, insisto, yo voy a muerte con la teoría de que hay que blindarlo. O sea, yo hubiera sacrificado la competencia, no al artista, al humorista, para que entre un poco más calmado, para que pueda hacer su rutina. Un detalle mínimo, no tenía un vaso de agua en la mesa. Eso. O sea, ese puro momento que le llevan una botella, tiene que abrirla, es súper incómodo porque se demora, por supuesto, con el micrófono en la mano, en abrir la botella. Y ahí dais pie para que el público siga, ¿cachai? Fue todo, como decía Willy, fue una tormenta perfecta porque yo creo que aquí se pudo haber previsto una situación de mejor manera. Desde antes, no desde el show en que comienza Javier Acontador, sino que incluso en el film de Andrea Bocelli, si te dicen, no tenemos una gaviota de platino, y veis que el público está así, trégale una segunda gaviota de oro, inventa algo con tal de apaciguar ese ánimo, ¿cachai? Todos sabemos, y a lo mejor es importante explicarle al público que, claro, las gaviotas de platino no están para todos los artistas. De hecho, se han entregado muy pocas, se mandan a hacer, y este año no se mandaron a hacer gaviotas de platino, porque entre la municipalidad y la comisión probablemente consideraron que no había ningún artista que mereciera esta vaca de platino. Bueno, en todo caso están cortando presupuesto, no hay modelo, no hay músico. No hay, claro, ya no hay nada. Y el lole, pues, bueno. ¿Te parece que debe ir? ¿Puedo entregar un abrazo? Un abrazo de oro. Lo de la modelo lo explicaron como para hacer la cercanía, una explicación muy rara, como para hacer ellos los animadores más cercanos. Pero ¿te parece que desde ahí, desde el no pensar en una gaviota de platino, para un artista, para un show de la calidad y del nivel? Porque te puede gustar o no Andrea Bocelli, pero la calidad de show que entrega siempre es altísima. Ya desde ahí puede haber estado el error de la organización. Sí, creo que esto es una conversación que yo creo que tiene que tener a varias personas participando y de varios meses, porque en el fondo es como, ya le dais la de platino a, por ejemplo, yo hoy día lo comentaba en el noticiero, le dais la de platino a Bocelli, ya, y el próximo año supongamos que viene Chayanne, el artista que más veces ha estado en la Quinta del Gara. ¿No se lo merece o sí? ¿Quién define quién se merece el habla latino? Porque también tiene un récord a batino, entonces al final, o acordamos, por ejemplo, o sea, se acuerda que todos los años se va a entregar una sola de platino. Claro, viene Luis Miguel, ¿no le va a entregar nada de platino? ¿No se lo merece o sí? ¿Quién se merece el habla latino y quien no? Lo que pasa es que hay un tema de inteligencia también, porque si traen a un artista, que la gente lo va a ver, porque vaya a la segura. Fue la primera noche que se agotó de esto, la de Andrea Bocelli. Entonces, ahí tenéis que tener un premio, ni siquiera una gaviota. La llave de la ciudad. Claro. O el cuadro de vocés. Un premio especial, porque se supone que el artista que, claro, que todos estamos esperando, y se merece un premio especial. O sea, es como cuando hay una entrega de premios y sale, no sé, últimamente salió la Barber Streisand, todo el mundo emocionado, y le hicieron un regalo especial por su trayectoria de 70 años, no sé cuánto tiempo. Entonces, este tipo de artistas hay que darle un premio especial, pero ya pensado de antes. Oye, Armando, yo digo que deberían de tener una gaviota de platino, porque finalmente es el público quien decide, ¿no? Es el monstruo quien decide si el show que están viendo merece, el artista que están viendo merece la gaviota de platino. Claro, es que ahí entramos al eterno debate si en realidad el público es quien decide las gaviotas, porque las de platino se hacen a petición para un artista. Es que hay un momento icónico donde la pifeadera dura 20 minutos. O sea, por supuesto el que paga su track quiere ver lo más posible a su artista, pero hay algunas icónicas. Por ejemplo, la de ayer, ¿se acuerdan cuando estaba la Mecano con Miguel Bosé? Con Miguel Bosé. La Anato Roja con Miguel Bosé también fue una pifeadera. De hecho, el último o uno de los últimos fracasos potentes fue el de Ricardo Meruane, que tampoco lo dejaron hacer su rutina, que entró muy nervioso, y fue después de Sting con La Sinfónica, que también fue, ¿te acordás? Que también fue... Exactamente lo mismo. Y con artistas que tal vez uno no lo habría pensado antes, me acuerdo, porque la gente lo recordó mucho, el año que animó Sergio Lagos, que posterior a Sin Bandera, la gente no quería que Sin Bandera abandonara el escenario. Y ahí se generó un ambiente súper intenso, pero con la diferencia de que Sergio Lagos sale al escenario, empieza, incluso se puso a bailar. O sea, llevaron y extendieron un momento, y está el video a través de las redes sociales, extendieron un momento para calmar al público. Y eso es una de las críticas que se le ha hecho justamente a Pancho Saavedra, segundo día en la conducción, y a María Luisa Godoy, su cuarto festival. ¿Cómo los viste a ellos en ese minuto, Humberto? Sí, es que es fácil... Desde acá es fácil criticar. Sí, bueno, y es fácil apuntar solo a lo darda a una persona. Si no, esto, los animadores, si hubiera estado no sé qué, lo hubiera salvado. O, yo creo que aquí, cuando un festival se hace de esta envergadura, no depende de una persona. Depende de los animadores, de las personas que están arriba del camión, switchando, depende de la organización, de los productores de los canales, de todos. Entonces, no podía otorgarle la responsabilidad a una persona porque la gente se puso muy fiel. Hablando de animadores, yo creo que el que manejaba muy bien eso, ese tipo, era Antonio Danoich. Sí, Antonio Danoich. No manejaba, pero era el cab. Ahora, pero déjame, solamente para ponerte una comparación, Willy. Es como que llegué a un cabro y empieza a hacer radio y lo ponía al lado tuyo. Y se equivoca. Tú decís, oye, Willy hubiera sacado esta situación. O sea, no me cabe duda que sí. O sea, tiene una jerarquía, pero imagínate. Y por el oficio sobre el escenario. 29 años, ¿cachai? Entonces, yo creo que también tiene esa jerarquía y esa jineta porque tuvo mucha expertisa. Exactamente. Ya, pero tomando en cuenta... ¿Te acordáis lo que le pasó con el Puma? Que eso sí que fue difícil. Muy difícil. Pero tomando en cuenta lo que tú dices justamente, que ya, no es responsabilidad solo de una persona. A pesar de que... Yo sigo insistiendo que una cosa son las instrucciones que te dan por el sono y otra cosa la autonomía que tú también tienes que tener sobre el escenario, en este caso. Y también hay un poder de decisión. En ese caso, Anita, ¿cómo lo viste tú como telespectadora, la reacción? Hablaban mucho, ¿cierto? De estos titubeos que tenía constantemente, de no saber manejar la situación de que la emoción de ser amigo de Javiera también en algún momento lo pudo haber desbordado. Yo creo que, bueno, para... Como te dije, el miedo, todo se transmite y él quizás también. Ya estaba nervioso quizás en el momento de poder hacer o comunicarse con ella. Entonces, igual hay un tema ahí que era difícil. Difícil de controlar. Oye, un capítulo del festival, Willy, que también terminó con un grupo Miranda que todo el mundo quería ver, muy exitoso, se llevan más gaviotas, pero que también termina con el abusteo del público a raíz de que, por lo menos, la transmisión televisiva fue súper cortita. Fue menos de una hora de show. Y la gente decía, me quedé con muchas ganas de seguir viendo más. ¿Fue una noche compleja para la organización? Yo creo que todas las noches son complejas. Pero, claro, cuando tú tienes un artista tan potente como Andrea Bochili, más se complica. Yo creo que todas las noches tienen alguna cosita especial. Es que la primera parece que salió muy redondita. La primera parece que fue todo muy correcto, todo en los tiempos. En todo caso, si fuera así todavía redondita, sería fome. Claro, no teníamos de qué hablar. Tiene que ser, tiene que tener el Festival de Viña, por eso ya lleva tanto tiempo, y se habla, y estamos acá, yo estoy con el podcast, hay otros programas, y las noticias, y los matinales, se habla, porque pasan estas cosas que pasó ayer, por ejemplo, donde viene un gran artista, y viene el humorista pegado, y le va más o menos malito. Entonces, esa, esa, digamos, ese sabor del Festival, no se ha perdido con el tiempo. Claro, y esa fiesta es lo que queremos que siga alrededor. Claro, que si no, si fuera un festival parejito, no sería. Y lo de ayer, yo creo que muy pocas veces tenemos shows como lo de ayer. Por ejemplo, ¿te acordáis de la vez anterior que había venido Alejandro Sanz? No me acuerdo. ¿Qué hago? ¿O qué pasó ahí? Pero si no acordamos de la primera de Alejandro Sanz. Lo que pasa es que Alejandro Sanz es un gran artista, pero ya ha venido Viña, ¿cachai? En cambio, cuando tú decís, la primera de esquino Sanz, cuando vino Sting, cuando vino Elton John, Lionel Richie, ayer también lo que pasó de nuevo con Andrea Bocelli, son íconos, son momentos que te vas a acordar para siempre del festival, ¿cachai? Bueno, de hecho, ya entrando Armando a hablar del show en sí de Andrea Bocelli, con su hijo también sobre el escenario, tremendo, tremendo, con Mateo Bocelli, que subió como 100.000 seguidores ayer en el ratito, que estuvo cantando. Están todos enamorados de Mateo. Sí, 100.000 y algo de seguidores. Típico italiano ahí, impecable, compadre. Y de hecho, fue el único momento cuando ellos pasan al backstage, es el único momento que el público se tranquiliza en la Quinta Vergara, es el momento en que estaban pidiendo, robaron la gaviota por la gaveta de Platino, ellos aparecen en backstage junto a Nati López y Simón, y ahí es cuando el público se calma. ¿Ahí faltó tal vez esa sensibilidad de entender que algo más había que hacer? Yo creo que siempre falta esa sensibilidad absolutamente, porque yo creo que en ese momento están todos nerviosos hasta el director, yo creo que están todos nerviosos, porque al final el que manda es el público. Pero habría que ver esos actos antes. Yo leía, le estaban echando la culpa a Pancho y a los animadores, que ellos se despidieron a Andrea Bocelli, que ellos no se debieron despedir a Andrea Bocelli, ellos no deciden. No, sin duda que no. Ellos no deciden si despidieron a Andrea Bocelli, No, están todo el rato ahí, le están dando instrucciones. Entonces, es lo que dice Lle, no es la culpa de una sola persona, yo creo que los organizadores, las personas que están en controles, que están viendo todo, deberían tener mejor manejo del público, del monstruo. Bueno, de hecho, leí en la mañana que en la primera pausa, Humberto, sale Mari Godoy a hablar con el público. Sí, les juro por mis hijos, les prometo por mis hijos, que no hay más premios. Sí, le dicen, les juro por mis cinco hijos que no hay, no es que no la tengamos guardada, ni que esté en otra parte, ni que quiera buscarla. No existe, no la mandaron a hacer, no estaba la gaviota de platino. Entonces, por eso ahí, y ahí el público se calmó. Lo que pasa es que se habló de una gaviota especial, que no apareció nunca. No, lo especial es que la plaquita de la gaviota de plata y de oro, que le hicieron a Andrea Bocelli, la placa, estaba en braille. Eso es lo especial. Lo que pasa es que, claro, como se hablaba de una gaviota especial, como titular, pero es que justamente estaba la placa en braille. Claro, yo me enredé. Y que es primera vez que la entregan. No, pero mucha gente pensó justamente lo que tú dices, que era una gaviota especial, un reconocimiento. Sí, yo me acuerdo que leí la nota, y claro, dije en braille, pero pensé que era una gaviota especial, que nunca llegó. O sea, al final era especial porque era en braille. Quizás eso estaban esperando, bueno, las personas solicitan la gaviota. Claro, como te dije, por eso evitaban de oro. Correcto, yo creo que fue como un error. Oye, en sí, si vamos a los tres shows, ¿qué nota le pondrías a esta segunda noche, Humberto, comparando con la segunda? ¿Con la primera? O sea, con la primera, perdón. No sé, es que yo encuentro que, independiente de lo que pasó después y de las buenas o malas decisiones que tomó la organización, yo me quedo con un siete solo porque vamos a recordar la noche de Andrea Bocelli por el resto de los años, ¿cachai? Va a ser una noche que marca... Fue una noche con mucha emoción, o sea, hubo la altura de un artista como Andrea Bocelli, después bajamos, bueno, a un fracaso, bueno, a un momento complicado para todos, porque igual una persona quería, entonces... Sí, pero no querés que le vaya mal a nadie. Sí, bueno, ese público, imagínate, va una persona que lleva tantos años de televisión, que dura, un primer paso exitoso, exitosísimo, que le va muy bien en la comedia, yo dice, ¿de dónde viene esa... Esa rabia. Esa rabia para poder pifiarla, quizás, no sé, porque a mí siempre me pasa, por ejemplo, el artista no debería nunca meterse por el lado político, yo lo encuentro, lo encuentro, digamos, ¿peligroso? Complicadísimo, porque siempre te voy a encontrar que la mitad del público no es del lado de ella, pues bueno, entonces, ya tenéis la mitad de esa rabia, que la empiezan a pifiar, porque le fue, me le estaba yendo mal, entonces, siempre yo siento que los artistas no deberían, como Don Francisco, porque nadie sabía de qué equipo era, y de qué partido era, y parejito nomás. ¿Pero tú crees que esas acciones son determinantes en estos escenarios? Porque, por ejemplo, pienso al tiro en una Pamela Leiva, que Pamela tiene una postura política súper determinante, o la Natalia Valdebenito, que expresan su postura, y han sido tremendos éxitos. Natalia también, siento que también, claro, son muy extremos, digamos, entonces, igual hay gente que la quiere mucho y que no está muy de acuerdo con ella, y por eso no la ve nomás. Ahora, también hay algunos que el humor político se les da súper bien nomás, y hay otros que no, yo creo que cada humorista sabe que tecla a tocar, de acuerdo a cómo se le dan las cosas. Te cuento toda razón, porque todo depende del carisma del artista, yo siempre he pensado, yo por ejemplo, que yo cuento chistes en medios de sin censura, cuando tiráis el garabato, un chiste, un doble sentido, y bien puesto, depende del carisma de la persona. La otra vez estuve con Copano en el podcast de él, y yo le mandé un chiste, dije, porque hay personas que le sale el chiste ordinario, pero hay unos que le sale el mismo chiste, le sale divertido. Pero que no se ve ordinario. Entonces, todo depende del carisma del artista que está arriba del escenario. Oye, y hablando de esto, de saber qué hacer, cuándo hacerlo, ¿qué te pareció, Anita, hablaban hoy día los memes de salvado con hijos, esta aparición de la familia Larraín sobre el escenario. Yo leí unos comentarios, que son... La gente ingeniosa, balón memes. Los comentarios estaban muertos, la risa, da risa, bueno, ya pasó, ya pasó. Esperando que el otro se caiga todo el rato, que hay ese morbo que tenemos. Es un síntoma de la sociedad. Bueno, lo hablábamos el otro día, estamos todo el año hablando de no al bullying, de no a la violencia a las personas y en el fondo estamos esperando un festival donde se ha huchado. donde podéis pifiar a la persona que compré una entraza, muy rara. No es sólido. El castigo es la risa de alguna forma. Por eso este festival ha durado tanto tiempo, por lo mismo, tiene esa picardía, ese morbo. Sí, puede poder bajar un hombre. Los chilenos somos así, pero imagínate, imagínate, yo hablando, analizando, por ejemplo, lo que pasó en Luis Límine en Chile Chico. Claro, son públicos distintos, son públicos más populares, dependiendo de la región, hay públicos que son más callados, públicos que son más cariñosos. Que te castigan con la no risa, finalmente. Te castigan con la no risa. Ese es el castigo. Claro. No, pero el público conservador si le trae una talla que le molesta, te pife a poco. Sí, es peludo lo que dice Willy, hay públicos mucho más conservadores dependiendo además del lugar en que estés de Chile. ¿Cachai? Sí. ¿Qué les pareció la presencia de Casado con Hijos? Yo creo que, bueno, muchas personas, ¿no se escuchan? Sí, se escuchan. Vinieron a, comentaban que como que salvaron el, la salvaron, la rescataron en algún momento. Así que fue un tema, yo creo que también eso le ayudó. Lo ayudó bastante. Cuando Javier habla y dice, quiero invitar a mi familia al escenario, mamá, papá, yo en algún momento dije, se va a mandar un chucha a dos y va a subir a la familia de verdad. Y como que ya vamos a terminar todos llorando acá arriba. Y claro, sube la familia a la raíz de Casado con Hijo. Y a mí me parece, Armando, que fue de los puntos altos, o sea, fue el punto alto de la rutina, que si hubiera sido una rutina exitosa habría sido un broche de oro. ¿Tú consideras que estaba planificado para ese momento o fue que los...? No, era el cierre de la rutina, pero ella efectivamente lo adelantó. Y si no hubiera hecho el revés, ¿qué habría pasado ahí? Partir con eso. Partir con él. Ahora que me recuerdo, partís con eso y ahí habría sido, habría, habría sido otra la historia. Parte con él, se despide y se queda tranquilita sola haciendo su rutina ya con él. ¿Cierto? Yo creo que por ahí va. ¿Tú le habrías aconsejado partir como quien a la raíz? Absolutamente. Volvamos el tiempo y entre con los Casados con Hijo y ahí la gente aplaudiendo, hace su rutina, puede que la largan un poquitito, qué sé yo, y después ella remata con lo suyo con la musa con la musa desconectado de lo anterior. Cierto, sí. Igual es complejo partir como personaje, ¿no? Porque después hay algunos personajes que le ha pasado también, hay algunos que han fallado cuando ya los personajes llegan como a placer, ¿cachai? Como un poquito tarde. Sí, llegan. El año pasado, ustedes me preguntan, Daniel Caíno, que es un actor de los más grandes que tenemos, fue también súper honesto, es decir, quizás no del momento y no fue nada. No fue nada, claro. Es mejor eso, arriesgarte, porque quizás si hubiéramos tenido ayer como un 105 años hubiera sido rating total, qué sé yo, y uno tiene que cachar más o menos el contexto en que está ahí, ¿cachai? En este negocio es así, el negocio, uno cuando de repente le pega el palo al gato, es la hora, el día, el momento preciso donde llega el éxito. Entonces, lógico que hay personas que no se dan cuenta que tu momento ya está ahí, como dice Humbertito, que ya pasó tu momento, te subí en el escenario, ya medio, medio basado y tomo una sopa y pillita, así, ya ha pasado. Me dio pasado, no es mala la sopa y día pasada tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Y lo que creo que da más pena, por decir de alguna forma, de Javiera, Javiera lo había dicho anteriormente, ella se sube la primera vez en el escenario de la Quinta Vergara en el 2020 y ella dice, yo no logré vivir lo que viven los humoristas exitosos en el escenario de la Quinta Vergara porque tú tienes éxito y todo el año se te abren un montón de show, mucho más dinero y ella fue el año de la pandemia, entonces ella se cerró todos los shows, no pudo gozar de su éxito y un poco la participación de ayer para ella era la revancha, era venir, ojalá tener éxito y justamente poder capitalizar ese éxito y le pasa esta situación que además ella hablaba en la conferencia de prensa Toti, ella decía, bueno, yo vengo sensible por otras cosas, no solamente esto y un poco lo que tú planteabas y Willy, tal vez hay que ver los momentos, yo tengo una teoría del contexto de ayer porque siento que cuando tú ves y estás ahí o en la tele o en la Quinta Vergara y estás frente a un artista como Andrea Bocelli con un show como el que hizo Andrea Bocelli que tiene que ver con 114 personas arriba del escenario, música clásica, un show soberbio, emotivo, ¿cachai? era como, yo creo que era un show casi reflexivo que justamente se condice con todo lo que ha hecho el festival, estamos en una etapa de duelo, se están quemando o se siguen quemando casas alrededor de todo Chile la quinta región Viña del Mar quedó devastando varias poblaciones hay luto se murieron muchas personas yo creo que cuando se habla o se extrema el cliché de que la música tiene como un poder como de sanación ayer yo creo que asistimos a un momento en que el ánimo estaba para decir eso necesitábamos entonces cuando pasáis de ese momento tan reflexivo tan íntimo a rumores y que te digan ya, comerciales ahora reíces claro, el quiebre es demasiado brujo es muy difícil ese quiebre entonces yo creo que ahí es cuando yo digo quizás se debió haber seguido esa montaña rusa pero de otra manera ¿cachai? por eso que a mí me pasa que me genera esa sensación como de lástima porque digo la tiraron literalmente a los leones ¿cachai? veníamos de una etapa casi como de congoja de abrazarte un abrazo de un apapacho y que te digan ya, a reírte no sé si era el momento ¿cachai? le tocó muy difícil tal vez cambiar el orden de los factores si habría alterado el producto en este caso de la segunda jornada del festival de Viña del Mar al público no yo vengo a ver a Andrea o Chile no quiero humor claro pero el público tampoco se fue el público siguió ahí vamos a seguir comentando esta segunda noche porque con lo que cuesta la entrada y que hay hasta el final aprovechando el máximo el frío les quiero contar a toda la gente que está en la casa Willy escucha porque este consejo te puede servir mucho en Redcaro GPS encontrarán equipos que son increíbles con protección de batería y también múltiples alertas de encendido o apagado que pueden ser a través del sistema WhatsApp o geolocalizaciones exceso de velocidad también sirve etcétera este GPS trae un multioperador con todas las compañías la instalación se paga solo una vez al año y su valor va de los 149.000 más IVA dependiendo del vehículo sin cuotas mensuales y la renovación del contrato y la renovación del contrato se cancela solo 80.000 más IVA estamos asociados a la agrupación de rescate de vehículos o SART que salen a recuperar y cuidar todos los vehículos los puedes encontrar en TikTok como Redcaro GPS o contactarlos también al teléfono más 569 934 4253 Redcaro GPS seguridad y tranquilidad para toda tu vida y con este tremendo consejo le damos un aplauso a Humberto sister también muchas gracias agenda pretaísima maestro oye que bueno yo llegué chiquitito a la radio bueno sigo chiquitito pero no nos vemos en tiempo muy bonitos recuerdos ahora vive un referente de la radio muchas gracias muchas gracias que estén muy bien mucho éxito ahí en Televisión Noticias y nosotros nos vamos a un consejo y ya seguimos acá en la hora en Viña y hoy día estamos con la cirujana dentista y experta en armonización facial Marcela Vivayos ¿cómo estás Marcela? todo muy bien muchas gracias oye Marcela gracias por estar hoy día con nosotros porque tenemos muchos temas que hablar contigo principalmente vamos a hablar de los hilos tensores y ultra cold algo hemos escuchado un poquito más común tal vez escuchar de los hilos tensores cuéntame ¿qué es un hilo tensor? el hilo tensor es un dispositivo que se pone dentro de nuestra piel y lo que nos va a ayudar es a levantar tensar los tejidos y volver a reposicionar todo lo que se ha caído entonces un muy buen tratamiento para mejorar nuestra flacidez de la piel sobre todo cuando tenemos los surcos muy marcados o la línea de la marioneta muy marcada ¿cuál es la línea de la marioneta? aquí una línea que se marca y como una marioneta se ve esta marca entonces con el hilo podemos mejorar mucho esa zona reposicionar los tejidos y volver a tener una piel mucho más firme y que no se note estos signos de envejecimiento perfecto Marcela cuando hablamos de hilos tensores ¿hablamos solo de un tipo de hilo tensor o existen más de un tipo? tenemos muchos tipos de hilos entre los hilos tensores también hay distintas formas y distintas posiciones pero básicamente un hilo tensor es una columna vertebral y es igual como un arbolito de navidad tiene muchas espículas alrededor y esas espículas son las que van a levantar el tejido que está caído y lo van a llevar al lugar que queremos dejarlo para que se vea un rostro mucho más firme y descansado entonces el hilo en el fondo nos va a ayudar a levantar todo hay distintos tipos eso cada profesional decide con qué hilo va a trabajar en su paciente dependiendo del grado de flacidez y lo que queramos lograr ya no todos los pacientes van a necesitar lo mismo ni todos los pacientes quieren lo mismo porque obviamente hay que trabajar individualizado cada paciente o sea los tipos de hilo tensor cambian según cuánto yo quiero hablándolo coloquialmente cuánto quiero subir sí ahí podemos tenemos variaciones de los hilos y además de los hilos tensores también tenemos otros tipos de hilo que son los hilos lisos que también nos sirven para reafirmar pero pequeñas áreas ya por ejemplo la zona de la papada las patitas de gallo las mejillas ahí podemos trabajar pequeñas áreas para también reafirmar generar colágeno y hacer también tener una piel mucho más fina perfecto Marcela yo al principio decíamos hablar de hilos tensores y ultra col sí ¿qué es ultra col? ¿cuál es la diferencia con el hilo tensor? ya ultra col al igual que el hilo ya sea tensor liso o cualquier tipo de hilo están hechos de un material que se llama PDO este es un material que es muy noble es un material muy amigable con nuestros tejidos por lo tanto cuando trabajamos con estos productos ya sea hilos o ultra col en nuestros pacientes le estamos entregando puros beneficios a su piel van a tener un cambio que es bioestimular la piel o sea hacer que generemos colágeno porque nosotros más o menos a los 25 años dejamos de producir colágeno no sé cuántos años tienes tú no yo ya pasé hace más de 10 años ya no estamos produciendo colágeno por acá hay algunas literaturas que dicen más chicos todavía o sea menos de 25 también no producen colágeno entonces todos estos tratamientos nos ayudan a eso a mejorar la estimulación del colágeno hacer que nuestra piel se vea más firme y con un material que es súper inocuo y tranquilo para nuestro cuerpo ya no nos produce muchas reacciones es un tipo de hilo tensor el ultracol es un tipo de PDO que es el mismo material del hilo tensor pero viene en otro formato es un PDO líquido el hilo es algo físico que queda dentro de la piel pero ultracol también es PDO pero es líquido y equivale esto es como muy interesante equivale a 1470 hilos lisos entonces con ultracol tú puedes trabajar muchas áreas de la cara también buscando reafirmar el tejido y estimular el colágeno y nos permite es como muy muy trabajado o sea podemos trabajar muchas zonas del rostro con eso y equivale a 1470 hilos entonces eso es como se inyecta sí es inyectado uno va trabajando todas las mejillas la carita podemos trabajar la papada el cuello las ojeras es como súper versátil ese producto y la piel se pone pero maravillosa después de ese tratamiento Marcela desconozco por eso te lo pregunto por el grado de firmeza que tenga uno u otro ¿se recomienda el hilo tensor o ultracol para cierta edad? sí dependiendo obviamente cada profesional va a decidir qué tratamiento hacemos en cada paciente y la gracia de estos productos es que además pueden trabajar en conjunto o sea la idea siempre es complementar los tratamientos para lograr resultados mucho más armónicos y no trabajar solo una cosa pero entre estos dos productos se pueden complementar se pueden aplicar en la misma sesión se pueden trabajar en sesiones distintas y con eso logramos un mucho mejor resultado perfecto cuando hablamos de ultracol y cuando hablamos de hilos tensores ¿se aplican solo en el rostro? en el rostro es donde más trabajamos pero también se puede trabajar otras áreas como abdomen glúteos sí también glúteos brazos y todas esas zonas son áreas más pequeñas pero que también reafirma mucho por ejemplo las típicas arruguitas que quedan arriba del ombligo sobre todo a las mujeres después de algún embarazo o algún hombre cuando ha bajado de peso muy abruptamente todas estas arruguitas finas de una piel más plácida también le podemos mejorar mucho con los hilos lisos muchas gracias por estar hoy día con nosotros por contarnos un poquito más de todo esto conversamos con Marcela Vivallo justamente cirujana dentista y especialista en armonización facial nosotros nos vamos a una pausa comercial y continuamos con más de la hora en viña del mar en red caro gps encontrarás equipos con protección de batería y múltiples alertas de encendido o apagado que pueden ser por whatsapp geocercas exceso de velocidad entre otros este gps trae un multioperador con todas las compañías además la instalación se paga solo una vez al año así es solo una vez al año y va desde los 149.000 más IVA el que dependerá de tu vehículo sin cuotas mensuales y con la renovación del contrato que se cancela solo una vez y es de 80.000 pesos más IVA estamos asociados a la agrupación de rescate de vehículos o SART que sale a recuperar y cuidar tu auto como si fueran de ellos búscanos en tiktok como red caro gps o contáctanos al más 569 934 420 53 red caro gps seguridad y tranquilidad para toda tu vida en estética y ortopedia chile lideramos la revolución de insumos en medicina estética tales como ácido hialurónico hilos tensores bioestimuladores ácido succínico mesoterapia y cánulas nuestro mercado va dirigido a profesionales de la salud trabajamos con altos estándares de calidad cumpliendo con las normativas vigentes y certificaciones nacionales e internacionales como lo son ISP ISO FDA CE IGMP entre otras priorizando la calidad respaldada por las certificaciones encuéntrenos en redes sociales como arroba estética y ortopedia y visita nuestra página web www.esteticayortopedia.cl ¿te cambias de casa o simplemente quieres renovar los espacios de tu hogar? en Living Factory podrás encontrar todo lo que necesitas nos dedicamos a la fabricación de living sillones seccionales y sofás con sistemas de resortes pocket spring y zigzag spring system que te entrega la máxima comodidad también contamos con la fabricación de comedores mesas de centro cuadros alfombras iluminación y una amplia cantidad de productos de decoración visita nuestra tienda ubicada en la calle Cuevas 621 Rancagua o visita nuestra página web www.livingfactory.cl Living Factory calidad y economía en un mismo lugar Estamos de regreso en este capítulo de La Hora en Viña del Mar justamente con tremendos invitados y vamos a seguir hablando de lo que va a ocurrir esta noche y me quiero enfocar ¿Por la humanidad o no? No, pues por la calidad humana por la humanidad estamos todos medio jodidos Oye, lo que va a pasar esta noche en cuanto al humor justamente porque hoy día se viene el humorista que yo creo más dudas ha generado por lo menos en la opinión pública estamos hablando de Luis Slimming quiero la opinión especializada de Willy pero voy a partir por los chiquillos como telespectadores ¿Qué les parece Luis Slimming? Él ha dicho que el purgatorio al parecer le estaría jugando en contra ya viene de algunos festivales siendo abucheado también Armando Sí y más allá también de los festivales que ha venido que lo han abuchado hace poco tuvo un tema en redes sociales que hizo un comentario con la muerte de Piñera y claro que después pidió disculpas y borró el mensaje y se le vino y se le vino la red todo el mundo encima yo creo que también está en un momento complicado complicado sí yo creo que es como lo que sucedió el día de ayer tiene que pensar muy bien cómo va a comenzar su rutina cómo la mejor manera de hacerlo para que el público lo acepte lo reciba bien viene de un público Anita de Maná que es un público que uno espera sea más tranquilito cierto este como rock romántico latino pero igual se ve difícil pero te gusta el humor de Luis Sliming sí puede ser pero me gusta más el humor por ejemplo que ocurrió con Allison ese te identifica más me identifica lo que pasa es que con Allison el escenario era perfecto era así incluso preparó sabiendo fue muy inteligente teniendo a su marido que es un gran comediante ella preparó una rutina especialmente para el público que era femenino totalmente el de Alejandro Sanz entonces hay un tema de inteligencia hay un tema de inteligencia y de trabajo de estudiar a tu público absolutamente ¿qué te parece a ti Luis Sliming como comediante más allá de lo que vaya a pasar? a mí me trae un poquito yo le tengo mucho cariño a Luis Sliming he estado muchas veces con él conversando he estado en su podcast él ha estado en el mío con el sentido del humor con los chicos que son muy muy capos yo personalmente creo que yo yo creo que le va a ir muy bien el público el público no sé si será el más apto porque un público adulto sobre los 40 sobre los 40 y y él es un comediante de 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 las nuevas generaciones de las nuevas generaciones entonces yo creo que él él como libretista yo creo que tiene preparado una rutina especialmente como como hablamos de Alison que fue inteligente al leer al público que tiene adelante es como cuando yo yo cantaba en diferentes lugares y mi papá me decía no partí con la misma canción no pues entonces mi papá me decía hay harta cana me decía harta cana entonces yo me mandaba un tema de Tony Bennett, por ejemplo, yo, bueno, que era crooner, cantaba una de Elvis, entonces entráis bien. Entonces, claro, hay que pegar un estudio al tipo de gente, tipo del rango etario, digamos, y una leía al público para poder hacer una performance más o menos preparada para no fallar de primera. Y tenés que entrar matándose, yo creo que por ahí va. Y entrar con, escuchaba, no me acuerdo, que un humorista hablaba de por lo menos los primeros 8 minutos con chistes muy cortitos. Cosa que fuera risa, risa, risa. Entonces también sirve, y yo creo que está muy de moda, interactuar con el público. Yo creo que cuando interactúes con el público también eso ayuda mucho. ¿Y no es peligroso? Porque ¿qué pasa si yo le pregunto algo al público y no conecto y quedo ahí como cri cri? Mira, sí, sí, pero lo que pasa es que aquí está la capacidad, la capacidad de manejar el público. Yo creo que por ahí va, porque de repente no es llegar y pararse y hablar, sino que tenés que manejar la situación, que es lo más complicado y eso te lo da la experiencia, la calle, los años, digamos. Entonces, igual yo creo, como hablaba nuestro amigo acá, que él viene de unos fracasos de Chile Chico, viene de un mal comentario sobre Sebastián Piñera. Entonces, es un poquito lo que le pasó a Javiera Contador. Viene ya con un menos uno, menos dos ya. Bueno, de hecho, sin ir más lejos... Viene como la batería media... Oye, sin ir más lejos, hoy día en la mañana también se vivió una situación bien compleja con equipos de prensa que estaban esperando para hablar con Luis Sliming. Estaba Andrés Cañulev, entre otros, y que se generó un altercado donde, al parecer, yo no lo vi, pero según lo que comentaba Andrés en una entrevista, alguien del equipo de Luis Sliming lo habría empujado y eso habría hecho que él pasara a llevar a la señora de Luis Sliming y ahí se habría generado una batahola más o menos compleja. Esto tiene que ver con el ambiente que uno habla de Viña. ¿Le juega en contra para la percepción del público, a tu juicio, Armando? Sí. ¿O al momento se hace una buena rutina todo lo que pasa a lo mismo? Sí, yo creo que lo que estamos diciendo viene como en menos uno, menos dos, y tiene que llegar pegando fuerte porque si no... Claro, va sumando, va sumando, va sumando la entrada a pegas, la entrada así con batería media nomás, porque le va a costar la partida. Fue lo que pasó con Javier, ayer hablábamos acá, disculpa, porque decíamos que venía, teníamos miedo de cómo le iba a ir y cómo... Pero siento que él como libretista puede salir bien parado. Yo lo vi en Almuea y lo encontré, que su estilo tiene un estilo bien especial y en Almuea anduvo muy bien. Es un público súper amable el de Almuea, no es como el de... No es como el de Viña. No, el de Viña es potente. Bueno, de hecho Luis decía que lo habían invitado el año pasado en el lugar que se ocupó Jerko Puchento, que dejó Jerko Puchento, y él dice, yo el año pasado no me sentía apto para subir. Preferí esperar, justamente. Bueno, yo, yo, bueno, después de mi aparición cantando tres canciones, yo siempre he dicho, voy a preparar una rutina especial, yo creo que en un par de años más. Yo no soy de hablar, mi show siempre es muy interactivo con la gente, pero de hacer una comedia, de hablar todo el rato, es súper difícil, puede hablar 45 minutos y ser más encima divertido. Entonces voy a preparar una rutina porque quiero subirme al escenario. Me encantaría. Yo creo que, bueno, a mi hija le cuento. Entonces mi hija me dice, papá, se pone nerviosa y dice, tú no eres comediante, eres un buen entretenedor, me dice. Y tiene toda la razón. Pero quiero jugármela cuando ir en un par de años más al Festival de Añamar a hacer comedia. Willy, y tocando ese punto que tú dices, el otro día lo conversábamos acá mismo con Yamila Reina, hablábamos de la ultrasensibilidad tal vez que tiene la gente hoy día. Poso estallido social, hablábamos de que Chile cambió y a mi juicio cambió para cosas muy buenas, pero en otras al parecer hay una gravedad absoluta donde ya no puedes decir, no es burlar a otras personas, pero hay ciertas tallas que ya nada está permitido. ¿Te parece que es más peligroso hacer humor hoy día? ¿Es más difícil? Bueno, de partida en los festivales que se hacen, tú sabes que se hacen más de 200 actividades en todo Chile, hay muchos festivales que no hay humor, es solamente música. El humor lo sacan, se evita el problema, que el concejal dijo que no... Entonces, no, no, que... El tema político que quería... Claro, porque de repente el humor como que divide, pero la música une, el ranchero, el popular, el vanguardista, el tecno, qué sé yo, la cumbia ranchera, al final la gente va a escuchar música, a bailar, a disfrutar las canciones, los zumbas de primos, y todos estos grupos maravillosos. Pero pensando en que quieres preparar una rutina como la haría. El humorista, aparte de ser tenso, como que divide, porque las municipales se están evitando el humorista, el humorista, yo creo que se le está, se le está un poquito poniendo difícil el camino, porque ahora, lo que pasa es que no hay festivales, pero está lleno de resto bares también ahora. Sí, pues sí, ahí están haciendo. Hay mucho resto ahora que te da la posibilidad de tener trabajo. ¿Pero Tito no tendría tu rutina que podrías preparar, tomando esto de esta sensibilidad? ¿Qué haría yo? Sí, ¿cómo lo haría yo en ese caso? No, yo haría, mira, no lo he pensado en todo caso, pero... Desde hoy lo empiezo a pensar. De partida me hueharía yo solo, pues para no huehar a nadie. Eso siempre sirve. Hablando de... Bueno, ya tengo 56 años, puedo hablar un montón de cosas de experiencias de vida, cuando paré un avión una vez, qué sé yo, de mis viajes. Siempre los viajes a mí me cuentan un chiste. Entonces, realmente voy a Concepción y viene, justo me cuentan un chiste, no sé, por ejemplo, la otra vez fui a... No se asuste nada, no es suavecito. Es también, lo podemos transmitir. No, no, la cosa es que pasé aquí una librería, tu colección de la librería, que está en el centro ahí, y fui a comprar un libro sobre el descanso. ¿Ya? Y está agotado, güey. O sea, por lo menos podemos saber que el libro era bueno. El libro era bueno. Estaba agotado, la buena, buena. ¿Sabes lo que nunca, lo que nunca está agotado? ¿Qué cosa? ¿Sabes lo que nunca, 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 nunca... ¿Qué mención? ¿Qué mención? Te digo el tiro porque todavía no la encuentro. Mirá. Dale nomás. Anita, los productos de clínica estética y ortopedia, jamás están agotados, pues. No, jamás. Siempre hay disponible para los médicos y los profesionales del área de salud. Y yo no la encontré. Le estoy casi, nos vamos a una pausa y a la vuelta comentamos de eso, ¿ya? En Redcaro GPS encontrarás equipos con protección de batería y múltiples alertas de encendido o apagado que pueden ser por WhatsApp, geocercas, exceso de velocidad, entre otros. Este GPS trae un multioperador con todas las compañías. Además, la instalación se paga solo una vez al año. Así es, solo una vez al año y va desde los 149.000 más IVA, el que dependerá de tu vehículo. Sin cuotas mensuales y con la renovación del contrato que se cancela solo una vez y es de 80.000 pesos más IVA. Estamos asociados a la agrupación de rescate de vehículos, que sale a recuperar y cuidar tu auto como si fueran de ellos. Búscanos en TikTok como Redcaro GPS o contáctanos al más 569-934-420-53. Redcaro GPS. Seguridad y tranquilidad para toda tu vida. En Estética y Ortopedia Chile lideramos la revolución de insumos en medicina estética, tales como ácido hialurónico, hilos tensores, bioestimuladores, ácido succínico, mesoterapia y cánulas. Nuestro mercado va dirigido a profesionales de la salud. Trabajamos con altos estándares de calidad cumpliendo con las normativas vigentes y certificaciones nacionales e internacionales como lo son ISP, ISO, FDA, CE y GMP, entre otras. priorizando la calidad respaldada por las certificaciones. Encuéntrenos en redes sociales como arroba estética y ortopedia y visita nuestra página web www.esteticayortopedia.cl ¿Te cambias de casa o simplemente quieres renovar los espacios de tu hogar? En Living Factory podrás encontrar todo lo que necesitas. Nos dedicamos a la fabricación de living, sillones, seccionales y sofás con sistemas de resortes Pocket Spring y Zigzag Spring System que te entrega la máxima comodidad. También contamos con la fabricación de comedores, mesas de centro, cuadros, alfombras, iluminación y una amplia cantidad de productos de decoración. Visita nuestra tienda ubicada en la calle Cuevas 621 Rancagua o visita nuestra página web www.livingfactory.cl Living Factory calidad y economía en un mismo lugar. Ya estamos de regreso aquí en La Hora en Viño del Mar y yo te debía un tremendo consejo porque escúchame bien en Estética y Ortopedia Chile lideramos la revolución de insumos en medicina estética esto es increíble priorizando por supuesto la calidad respaldada por certificaciones tales como ISP, ISO, FDA, CE y muchas muchas otras. Encuéntranos en todas las redes sociales escúchame bien Estética y Ortopedia en Instagram y también puedes visitar la tremenda página Estética y Ortopedia punto CL ¿Cierto Anita? Así es. Muy bien aplauso entonces para Estética y Ortopedia Oye yo les anuncié aquí vamos a hablar un poco de las actividades de hoy día de los y las candidatas a embajadores de Reina que corríjame si me equivoco se extendió el plazo para votar el público ¿Cierto? Hasta mañana a las 14 horas pueden seguir votando todas y todos ustedes Allí estuve con Bambino y la Vivi Sí, porque son candidatos Sí y me llamó la atención que ahora ya no hay reina ni rey por los embajadores Cambió embajadores Cambió embajadores y la gente y también la votación no solamente de la prensa la votación es también por el público hasta mañana a las 14 horas Esto que me llamó la atención también que ellos se pagan todo Claro es que ahí tiene que ver o con la producción que los lleva los puede ayudar porque van representando distintos medios Claro Entonces la Vivi con Bambino ellos financiaron su cabaña su digamos su estadía acá en Viña del Mar para estar como embajadores Creo que los chiquillos están con otros de gran hermano como que ahí armaron un vuelito Oye es que es una apuesta que hacen ellos acá sabemos que cuando han salido reinas bueno los embajadores del año pasado los actuales que son Repenín y la Tita Ureta también tuvieron todo un año lleno de actividades son apuestas y ahí los medios que los traen también a veces los ayudan en este caso que tú nos dices no los ayudaron pero los chiquillos creo que se unieron en grupo Me parece que están con Jorge y Escar que son también de Realiti Preguntemos a los chiquillos que estuvieron en las actividades de hoy día ¿Cómo estuvo esta actividad de limpiar las playas y luego el partido de fútbol también? Sí Bueno principalmente se hizo la limpieza de las playas y bueno la cantidad de gente que llegó por Naya impresionante Oye la gente yo vi el live un ratito y la gente gritaba Naya Naya Facilín Facilín porque son los seguidores de Naya Lo partíamos de ir a ver el podcast y he hablado con ella y me sale cada rato en el TikTok y decía ¿Cómo le pasa eso? Y sufro con ella y me sale cada rato y me da y me da uno como que aprendió a quererla es una esa mujer que te alegra la vida y feliz que le vaya muy bien Oye ¿Sabes qué me sorprendió? No la cantidad de dinero eso habla de la potencia y ojo que Naya ya está en el próximo rally de Canal 3 así que probablemente si es votación del público va a ganar recordemos que en embajadores para embajador y embajadora también participa el jurado internacional y los artistas de esta competencia ¿Me llamaron de Canal 3? Lo que pasa es que la actividad no está ¿Está la Naya? ¿Te llamaron a ti? ¿Te llamaron a mí? ¿En serio? Claro me querían de... ¿Y cuánto te ofrecían? No, es que nunca quise nunca caché cuánto ¿No llegaste a esa reunión? De tasado como el auto un tasado entonces no, me llegó el mensaje me invitaba a una reunión pero no fui ¿Por qué no te tinca un reality? No, no lo que pasa es que primero que nada yo tengo mucha actividad entonces tengo que para desaparecerme un par de meses es complicado para mí yo hago radio soy rostro de varias marcas entonces siempre hay que estar grabando grabando cosas El punto final tiene que ser todo eso y más Claro, no, no llego Yo quería saber cuánto más o menos cuánto me tazan y lo otro que puedo quedar porque yo soy bastante tranquilo y peor entonces puedo pasar quedar de disculpe el grato pero puedo quedar de guatón cuidado, fome ¿Está bien, no? Es decir, cuando no estáis en cámara irís más tranquilo ¿Tienes que hacer contenidos? ¿Tienes que pelear con los huevos? No sé, a mí por ejemplo yo soy virgo entonces me cargan las toallas con un sumagado estructurado entonces me ponte me ponen un huele de onda al lado bueno, no sé yo entonces y de repente pueden encontrar lo peor de uno porque se te olvidan las cámaras un poco no yo estuve en Gran Hermano 24 horas y nunca más lo encontré muy difícil estar asumiendo con tanta cámara pero un poco lo que le pasó a Miguelito que Miguelito también su imagen esta del comediante ayer hablé con Miguelito claro bueno Miguelito yo lo conozco bastante bien es un poco un poquito así en realidad él es un lo que pasa es que no había poquito uno siempre lo ve lo ve como como un niño pero al final es un huevo un viejo es verdad lo que es de Miguelito con carne en aquella oye hablando de Miguelito una que fue compañera de Miguelito en Tierra Brava justamente es la Guaren que Anita hoy día en el partido en este partido implicaba a la gente que jugaban las candidatas y los candidatos de embajadores versus los bomberos Guaren que eran equipos mixtos además Guaren se lució al arco estuvo ahí pero atajando ante todo como un Guaren lo dieron todo lo dieron todo el partil el juego estuvo muy bueno seca estuvo muy bueno la Guaren de así y hacia todo todo y además el partido pintaba para bueno porque hay que pensar que Vivi jugó fútbol profesional fútbol femenino Bambino también jugó es jugador de fútbol lo que pasa es que ahora están retirados entonces había talento Nicolás Solabarrieta jugador y Guaren tengo entendido que también jugó en una liga por lo tanto talento futbolístico había lo que pasa es que claro otra cosa es la pelota en la arena es mucho más difícil ¿candidato favorito tiene? ¿candidata favorito? no haya fácil ya Facilín declarado Facilín ella seca gana estoy seguro que gana yo no sabía que está dentro de los embajadores pero Naya Fácil va seguro Naya Fácil Armando usted que todos los días me está cambiando los favoritos que difícil que los conocemos uno está ahí con ellos y es difícil pero yo creo que Naya sin duda va a ganar me sorprendió mucho el día de hoy eran señoras de 40 a 60 años eran niñas niñas que le decían Naya era una locura y eso me sorprendió mucho así que yo el personaje el momento sin duda me encanta su naturalidad yo creo que ella es lo mismo a mi me daría me daría mucha pena y lata que algo pasara con ella en el reality yo creo que ella que puede jugarle en contra si le puede jugar en contra veamos que pasa pero ella es lógico que hay mucho contenido hay sintonía muchísimo si no estaba ella no voy a hacer lo mismo oye Armandito Anita Willy les tengo un tremendo consejo porque yo creo que ustedes en cualquier momento pueden necesitar un cambio de decoración en sus casas así que escúchenme bien porque te cambias de casa o simplemente quieres renovar los espacios de tu hogar bueno en Living Factory podrás encontrar todo lo que necesitas nos dedicamos a la fabricación de living de sillones seccionales y sofás con sistema de resorte Pocket Spring y Zig Zag Spring System que te entrega la máxima comodidad también contamos con la fabricación de comedores mesas de centro cuadros alfombras iluminación y una amplia cantidad de productos de decoración visita nuestra tienda ubicada en la calle cueva 621 Rancagua o también puedes visitar el showroom ubicado en general Urrutia 109 San Bernardo también puedes ingresar ahora ya a la página web livingfactory.cl livingfactory calidad y economía en un mismo lugar Willy donde lo vemos lo escuchamos todos los días bueno yo estoy en Radio Azúcar todos los días de 12 a 2 posiblemente de 12 a 13 ahí yo soy hombre de radio si no hago radio me siento raro aunque esté una radio aquí de aquí de aquí de aquí de aquí de la playa no más pero tengo que hacer radio es esto ambiente sí porque yo soy hombre de radio en televisión en televisión estoy yendo y volviendo estoy con un proyecto la televisión igual está pasando por momentos delicados y la radio también los canales tradicionales pero estoy con mi podcast que es la hora de tu podcast es la hora de tu podcast por YouTube y ahora estamos por Marca Marga TV también transmitiendo desde acá de Viña del Mar así que se vienen dos o tres proyectos más también siempre estamos haciendo cosas así que más adelante lo podemos contar y feliz de verte un aplauso entonces para Willy ya lo saben lo vamos a ver en otros lados no en el reality show porque ahí ahí no quiere oye nos vamos a sacar todas las fotos Anita Armando también muchas gracias chiquillos nos vemos mañana nos vemos mañana a ver el festival hoy día nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.